Bueno, definitivamente se está tratando de implementar un proyecto a través de un programa que se llama Comunidades Saludables, en donde lo que nos interesa es que el gobierno municipal participe igual al sector salud para brindar primordialmente medidas de prevención, prevención dirigidas hacia la comunidad, que en este caso el proyecto es muy ambicioso, se trata de implementar un área física donde la gente de Autotónico tenga la oportunidad de irse a recrear, que realice actividad física primordialmente y sean respaldados por la Secretaría de Salud con la única finalidad de obtener estilos de vida saludable. Desde el año pasado hemos visto muy, muy, muy activo al señor presidente con su equipo en el área de la salud. La prueba está en los múltiples eventos que hemos realizado, apoyados por el gobierno municipal. Ya se ganó el año pasado un premio con el que tiene las mismas características que este y que ha sido en beneficio definitivamente de la población de Autotónico. La participación del gobierno municipal en el área de salud es que era mucho, muy importante, pero primordialmente de parte del licenciado Bañales, mucho, muy activa. Obviamente el problema que tenemos y que obviamente también lo están reflejando en los medios de comunicación es el brote de influenza. El brote del cólera definitivamente en estos momentos se encuentra controlado por la manera de vivir del vector que es el mosquito, pero ahora tenemos una nueva amenaza que se encuentra representada por la influenza, por lo que nosotros les sugerimos medidas de prevención, abrigarse, evitar la exposición a ambientes fríos, evitar los cambios bruscos de temperatura, acudir primordialmente al médico cuando se tenga una infección respiratoria alta, pero la mayor énfasis a través de la Secretaría de Salud y de nuestro Secretario de Salud es la aplicación de la vacuna. ¡Gracias!